¿Has soñado con aprender a hacer hipnosis y llegar a ser hipnoterapeuta como yo? Pues ya lo puedes lograr. Inscríbete ahora mismo al curso de Hipnosis Introspectiva Presencial que haremos en Bogotá del 16 al 19 de febrero del año 2023. Los datos de contacto, consultalos acá abajo. Listo. Hoy es 25 de noviembre del año 2022. Estamos con la famosa Yuri Edad. 34. ¿Quién vive en qué ciudad? En Santiago de Chile. ¿Por el centro de la costanera o por las condes? Chicureo. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Soy Soyla. Soy la que barre, soy la que trapea, soy la que cocina. Sí. Soy la secretaria, soy la contador. Ah, bueno. Aquí también tenemos soylas. Sí, hay verdad, muchas. Bueno. ¿Qué paisaje te gusta? Ah, los ríos, el cielo, las estrellas, las nubes. El cielo bien azul, pero con nubes muy blancas. ¿Cómo se llama tu papá? Hernán. ¿Vive? No. Ya murió. Pero igual nunca lo conocí. Ah, no, no, no. Yo pregunté, ¿vale? Por su papá, no fue el espermatozoide. No, ese pues lo viví como tres veces en mi vida, pero de ahí. No, 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 ese fue el espermatozoide. Sí. Tu mamá, ¿cómo se llama? Dayman. ¿Vive? Sí. ¿Tú vives con quién? Con mi esposo y mi hija. Ah, no es hija de tu esposo. Sí, también con nuestra hija. Ah, eso sí. ¿Cómo llama tu esposo sin apellido? Nicolás. Y nuestra hija, ¿cómo llama? Eliet. Se escribe eliete con doblete y el final. ¿Cuántos años tiene? Cuatro. Y tú, ¿qué esperas lograr hoy? Eh, pues hice una lista. Si quieres la lista, lea la lista. Sí, eh, puse los miedos. Miedos. A las alturas. Pero de un modo de que ni siquiera puedo verlo en la tele porque me da cosas como que soy yo, como un vértigo y me da baño. Hablar en público. Hablar en público. He dado entrenamientos en venta y hablo en público, obviamente, ¿no? Pero la gente como que dice que no nos notan, pero estoy como muy nerviosa de inicio a fin. Listo. ¿Qué más? Al leer en público, en voz alta. Listo. Como que me trabo. Este, puse enfermedades desde que vivo en Chile. ¿De dónde eres tú? ¿De Venezuela? Honduras. ¿De qué parte? ¿San Pedro Sula? De Gucigalpa. Listo. ¿Enfermedad hace que vivo en Chile? Sí, enfermedad es que... ¿Y cuánto hace que vivo en Chile? Voy a cumplir diez años. Listo. Pero no ha estado enferma diez años. Ese cuento no lo cree ni usted. No, las enfermedades que me han aparecido durante el tiempo que vivo en Chile. Claro, es que uno se tiene que enfermar de alguna cosa. Es que es una máquina muy compleja. ¿De qué has enfermado? Por ejemplo, vi que ahora soy alérgica a los mariscos. Cuando vivía en Panamá yo comía mucho marisco y toda esa vaina. ¿Qué disimulo? Oiga, qué diplomacia para decirme que viví en Panamá. Él ya buscó la manera de los mariscos para decirme a Aurelio y yo viví en Panamá. Sí. O sea, una hondureña que vive en Panamá, vive en Chile. Sí. Dicho de otra manera, una hondureña que viaja mucho. Viajó. Me gusta. Entonces, alérgica a los mariscos. Sí, pero antes no. Antes yo comía y todo eso. Y ahora tengo reacciones alérgicas que he tenido que ir a la clínica de urgencia. No como mariscos, pobres marisquitos. Ellos tienen papá, tienen hijos, tienen mamá, los mariscos. ¿Y usted comiendo de los...? No. ¿Cómo así? Si usted bien come, yo no voy a comer. No, no, pobrecitos. No. Este, anemia. Pero fonte el médico a que le recetara un poquito de hierro. Sí. ¿Y ya está bien? No, pues si dejo de tomarlo, ya me vuelve esa vaina y me da vértigo. No. Yo tenía y yo tomé hierro y yo me compuse. Pues yo tomo y después me vuelve esa vaina. No sé. Porque yo tomé con la idea. Si dejo de tomar, me va a volver. Si dejo tomar, me va a volver. Entonces, se está programando usted. Bueno, entonces usted me programa de nuevo. Listo. ¿Qué más? Me da mucho vértigo. Vértigo. Dermatitis seborreica. Y digo esto porque cuando salgo de Chile, como por ejemplo cuando voy de vacaciones a Estados Unidos, este, esa vaina se me quita. Ay, qué diplomacia para decirme que también va a Estados Unidos. No, sígame en tanto enfermedades para que pueda seguirme en tanto viajes. Sí, digo también cuando salgo como de aquí, como que la piel se me mejora, pues. Es como yo, bueno, dermatitis rosácea. ¿Y ese es de qué país? Porque ya tengo la dermatitis de Estados Unidos, el vértigo de Panamá, la anemia, la alergia. La rosácea de Italia. No, no. Ahora cuando me acerco como a las plantas, como que me rozan, me da como alergia, como unas piscas en los brazos y vainas así. Pero algunas, algunas plantas, no todas. Sí, las verdes. ¿Y esas son de qué país? Esas son de allá de Honduras, yo creo. No, las de acá. Las de acá. Ay, es que me hace saberme de dónde ir. Aquí. Listo. Colón, perezo. En pocas palabras, no voy al baño. Es que no va. Eso no se lo creyó ni usted. Que vaya poquito es otra cosa. Que vaya con dificultad otra cosa, porque no vaya al baño. Bueno, ¿en serio qué hace todo eso ahí en el jardín? Puede pasar más de una semana sin ir. Sí, en serio. Y tengo que consumir suplementos. Y ya quiero dejar de consumir eso porque me duele el estómago ya. Listo. Oiga, yo siendo su marido la cambió por otra distinta. Me sale más barata. No le crean, te haré más cara. Tengo mala relación con la comida. No se lo creo tampoco. Ya estuviera flaca como un esqueleto. No, pero psicológicamente. Así como que no voy a comer esa vaina porque eso me va a hacer engordar. Y antes no pensaba así. Como que me jartaba y estaba espectacular. Y ahora que pienso así, pues subí de peso como 20 kilos, pero ya perdí 16. Pues pobrecita cuando se muera porque va a quedar como un esqueleto. A veces me dan ataques de ansiedad y cómoda de más. Sí, se hace amiga a la comida cuando se tiene ansiedad. Y enemiga cuando está bien. Sí. Sí. Listo. Se me cae mucho el pelo. Muéstrame la cabeza. O sea que también le crece mucho el pelo. Entonces, ¿de dónde salió ese pelo si es que no le crece? No, yo no dije que no me crece. Yo digo que se me cae. Claro. Es que se cae el viejo para dar espacio al nuevo. Es que eso es normal. Pero es que es mucho, como se me cae. Si es que tengo entrada. No, pero también tiene salidas. Mira y verá. Sí, es que ese es el detalle. Ya quita la salida y te la entrada. Pues loco. Me duele la piel como que tuviera muchas espinas. Acá. Principal los brazos. Debe ser que usted salga al sol sin antisolar. No, usted se va a tener que ir de Chile por lo que yo estoy viendo. Yo no sé que está la solución, pero... Pero bueno. Yo voy a hablar con Nicolás para que se vayan para otro país. Pues si mañana va a hablar usted con él. Mañana le digo que se vayan para otro país. Sí, porque igual él es italiano, entonces no podemos ir para allá. Aquí están esperando. ¿De qué parte de Italia? No, él no nació allá. Él nació aquí, pero por su abuelo él tiene nacionalidad de Italia. ¿De qué parte de la familia? Ah, yo no sé. ¿Del sur o del norte? Del norte. ¿Varese? ¿Milano? No, no sé. No, no sé. Bueno. O no sé qué del norte. ¿Qué más? Este... Tengo como la boca muy reseca. Y tengo como unas ronchitas acá. Entonces... Y como que se me parte mucho la boca. Entonces se llama chilenos alergíurus. Me duelen las manos. Me duelen las muñecas. La muñeca. Listo. Se me hincha la ruedilla. No, no. Usted está... Que se desbarata. Me duele la cara. Sí, no, le duele mucho. Muerte, risa. Le duele mucho. No sé. No sé. Es que... Sí, pues... Ahora tengo esto muy rojo y me duele mucho. Pero yo te iba a decir. Me duele la cara de ser tan bella, pero... Pero es de rojo. No, 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 no. No, pero en serio. Pobre Nicolás. Sí, ya. Tengo en una parte... Cebu. Y aquí es un pedacito. Pero es de la matita y cebo es rey. Y en que me se pica y todo eso... Me sale, pero me vuelve a crecer y me duele. Cada vez que me tengo que sacar esa huella. Tienes que echarte una loción que te mande el médico. Es que... Ay, sí, es que ya estoy aburrida. Ya tengo ocho años con esa vaina. Y me dicen que se trata, pero no se cura. Yo dije, bueno, pues cuando aburre yo. Abre la mujer, cabrón. Aquí ya puse la dermatitis. Sí. Ah, sí. La cara siempre se me está descascarando. No como que después es la garcía. Ya ni sé cómo escribir eso. Tengo cara de lagartija y se me desprende la cara. ¿Cómo pongo yo eso? Hay que volver a la cara a hacer un feeling completo. Me siento muy cansada. Si se sienta muy cansada, parece. Me duele la espalda y los hombros siempre. Y el cuello, esta parte de atrás, pero como que estuviera cargando algo. Como que estuviera subiendo un cerro puesta arriba cargando una mochila, pero bien pesada. Y siempre estoy con ese dolor. El principal del lado izquierdo. Listo. Mira. Este... Cuando duermo... Hay que tener que estar abriendo con esa cara. Nada. Cuando duermo, no me estoy... Amanezco cansada, entonces... Quiero... Quiero cuando duermo poder descansar. No, tiene que... Tiene que decir la Nicolás que duerme en otra cama o en otra pieza. No, en serio. Siento que no descanso. Me despierto muy cansada. Y me gustaría tener como la capacidad de dormir en cualquier lado, como arriba del avión. Cuando me despierte, despertarme y descansar. Eso. Listo. Cano a las hemorroides. ¿Qué, qué? ¿Qué, cuando se ríe se le ven los dientes? Cano a las hemorroides. ¿Hemorroides también? Sí. No, no, usted... Mejor dicho... Es que yo más fácil se me dice que tiene bueno. ¿Qué es eso? me salen barros en los barros yo escribo yo escribo yo no sé que le permitan sanar pero yo le escribo y estoy llorando y llorando riéndose me enojo de nada que que tiene de rana que me enojo de nada no pues si se enoja mucho, riéndose a nadie de creer que está enojada quiero aprender idiomas como inglés y el italiano pero cada vez que me pongo como a estudiar ay yo siento que esa vaina es un castigo yo no sé yo estudiar a mí me parece que esa vaina es un castigo ay para que se va a castigar usted es masoquista que usted misma se hace daño si es como cuando me mandaba para la escuela no me gustaba porque sentía que esa vaina era un castigo no, no, para que se va a poner a aprender idiomas que ya tiene hablar enredado no, si quiero si quiero, o sea, cuando estaba en Panamá aprendí un poco mandarín y me gustaba mucho pero después se me olvidó ya no tenía con quien practicar pero si necesito aprender inglés y para que quieres si cha uise cha uise chau ché chika chau ché No, eso no me lo voy a aprender Bueno, sigamos Ya, entonces Quiero aprender inglés e italiano Hay una academia muy buena en Chile Pero como usted se va a ir de Chile Esperé que llegue, cuando esté en Italia Busca que academia es buena Es que yo creo que aquí el detalle Es que yo siento Que cuando tengo que estudiar Yo lo siento como un castigo Por eso le digo yo A usted nadie le está obligando a estudiar Cuando estaba niña sí tenía que ir por obligación Pero ahora que ya está grande Ay, pero es que la niña va también para el kinder Y yo siento que esa vaina también es castigo para mí Porque yo me tengo que después poner con ella Ah, no ¿Y cómo le voy a ayudar a ella en el inglés? Si yo no lo sé Ella le va enseñando a usted Empezando porque ya está yendo hacia el colegio Usted la está mandando a que le enseñen allá ¿O es usted la que le va a enseñar? No Entonces Si usted fuera la mamá de Einstein, sí Porque a Einstein le enseñó fue la mamá Pero usted no Pero entonces no se puede cambiar ese pensamiento O sentimiento de sentir que estudiar algo es un castigo A ver, listo, eso sí lo cambiamos Bueno Listo, ¿qué más? Quiero tener independencia Para manejar Porque O sea, yo sé manejar Pero últimamente me da como miedo Y no manejo Que diplomacia para decirme que tiene carro Sí, sí tengo carro Pero no lo uso Listo ¿Qué más? Quiero recordar La taquigrafía Si eso ya no se usa Pues por eso Pero me gusta Yo soy secretaria taquimecanógrafa Pero Se me ha olvidado ¿Y a qué hora va a ser eso? ¿Quién le va a ser dictados a estas alturas? Si usted tiene que dedicarse a su hija Sí Lo que pasa es que Me gusta mucho lo que es la metafísica Todo lo que es energía La hidratación y todo eso Entonces No es como estudiarlo Cuando lo veo Porque es como recordarlo Como que siempre lo he utilizado Pero ahora me doy cuenta que tiene un nombre Entonces A veces quiero escribir Cuando escribo Como decir en español El molde Me duele mucho la mano Entonces Con taquigrafía Se me es más fácil Entonces a veces Como que repito Repito lo mismo gramálogo Y quiero Recordarla No sé a qué hora va a ser tanta cosa Pero miremos Bueno Tal vez el maestro Escucha todo esto Pues El día solo tiene 24 horas De las 24 Tiene que dormir 8 Tiene que dedicar 4 a su hija Tiene que dedicar 2 a su esposo Tiene que dedicar 2 a las necesidades básicas Tiene que dedicar 2 a almohada y a comer Ya ¿Qué más tiempo le quedó? Ahí ya se acabaron las 24 horas Que si el día tuviera más Sí Que no tiene más Siente que es muy larga la lista Larguísima ¿Cuántos minutos le va a dedicar a cada punto de la lista? Ya pues Vamos a poner como lo más importante Así es Ya Entonces Quiero subirme a autoestima Hasta el infinito y más allá Eso sí Por fin dijo algo Que estamos de acuerdo Hay una cosa que me pasa De toda la vida Pero antes no le prestaba atención No, pero No, no, es que dijo toda la vida Yo voy a ver si cuando era felicita También le pasaba eso En los meses de octubre Empiezo a llorar como que se murió alguien No estoy pendiente durante todo el año de eso Pero de repente alguien dice Ay, este Tengo que hacer algo Y dice en la fecha Y yo digo Oye, es que estoy en octubre Ahora entiendo por qué estoy tan llorona Pero como que se me murió alguien Y cuando ya es primero de noviembre Se me quita Pero es todo el mes de octubre Y empiezo a llorar Y mantengo la cara hinchada Es como que se murió alguien Entonces lloro en octubre Y me río en noviembre Con Raúl se ha reído tanto ¿Me arreglé? No me arreglé Y voy a decir algo lógico Que usted ya sabe Siento que vivir en Chile Es un castigo para mí Entonces ¿Quién le lo está obligando a vivir en Chile? No Listo ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuelo Materno ¿Cómo llama? Porfirio Pero le decían Saratiel ¿Cómo es que llama? Que no le alcanza a escuchar Por... Porfirio Pero le decían Saratiel Ah, Saratiel Este punto como que es muy importante Porque como que mi cuerpo y mi mente no están conectados Porque... Como cuando digo me voy a relajar O sea, mentalmente estoy relajada Pero mi cuerpo está así Como estresado Pues Así cuando hago visualizaciones Cuando estoy con meditación energéticamente Y todo eso Mi mente está ok Pero como que mi cuerpo no se lo termina de creer Y estoy estresada Esos son los... Como los dos puntos Más importantes Ni siquiera a Jesús le llegaban con semejantes listas tan largas No, yo he visto listas que le he llegado a ustedes muy largas Si yo me he visto muy grandes videos Bueno ¿Quién más se ha muerto? Mi prima Doris Que no fue a meter a mi prima Era mi amiga Y murió Así como Muy sorprendente En junio, julio No recuerdo Listo Y nadie me avisó Ay, ¿para qué le tienen que avisar? Pues sí De todas maneras Listo Entonces vamos a empezar Entonces Espérenme Yo pensé que había terminado No No, la rabia Se lo voy a decir como muy práctico Porque la rabia No, no No, no Escriba un libro Mándenlo en pastar Lo voy a hacer No, no, lo voy a hacer Ya lo tiene hecho Mándele poner una pasta Ya Aquí lo voy a Como a resumir Con mi suegro Con mi suegro ¿Qué? La rabia con mi suegro Te digo Porque Este En el 2017 No, es que él siempre ha sido como muy agresivo Verbalmente conmigo Una vez hasta Hasta sacó un cuchillo Para amenazarme con él Y me insultó Dicéndome que era Que tenía una cara bien fea Y me dijo Como una india maya Y yo me empecé como a reír Y le dije Por lo menos los mayas Somos famosos en todo el mundo Y los mapuche Que los conocen ¿Y cómo llamas tu suegro? Sin apellido Cristian Listo Y cuando Y cuando Solo así va a contarle el apellido Cuando en el 2017 2016 Yo estaba en embarazo Y Y mi esposo le contó Como muy contento De que estaba yo embarazada Y él le dijo No, tienes que abortar Como así Entonces Como que llamó a todo el mundo Para decirle De que yo estaba embarazada Y empezó a insultar De que Nicolás era un pendejo Y bla, bla, bla Y entonces Bueno Perdí el embarazo Perdí el embarazo Y entonces ya Después fui al doctor Y en el 2018 Pues volví a quedar embarazada Hasta que decidimos Como quedarlo Entre nosotros Y no le dije a nadie Después cuando nació mi hija Este Y él supo Que nació el día Estuvo dos años y medio Llamando a Nicolás Así como día y por medio Para decirle Que era un imbécil Por haberse puesto A tener cacho Cacho acá Es como Estorbo Problemas Y así Pero era muy agresivo Verbalmente Y Como siempre Como tirando la mala onda Y ahora como que quiere Acercarse a la niña Y la niña lo rechaza Y eso Esa es la rabia con él Y la rabia con mi suegra Porque A ella si le contamos Que estaba embarazada Y ella cocina horrible Entonces Y llevó Y llevó al apartamento Una comida ahí muy mala De acá Que se llama Porotos con rienda Y yo le dije a Nico Nico Esa comida está mal Huele fuerte Y me dice No pues confía en ella Y ella dijo Que la acababa de hacer Esa vaina Pero esa vaina No estaba recién hecha Estaba mala Y me la comí Y me intoxiqué Embarazada Y no me pudieron hacer nada Y estaba en la clínica De urgencias Embarazada Y le cogí Raria por esta vaina Esa es con mi suegra Y Bueno voy a Ahora lo más importante Mi mamá No tengo relación Con mi mamá Bueno Ha sido como De toda la vida Porque a mí me crió Mi abuela Y mi abuelo Y Y ella era Como físicamente Muy agresiva Pero Pero muy agresiva A un punto De que Mis tías Me tenían que Que apartar De ella Y Cuando cumplí Dieciocho años Me corrió De la casa Y entonces Me fui a vivir Con una tía Y mi tía Fue Yo trabajaba Y mi tía Me quitaba Mi sueldo Me daba el dinero El bus Y Y eso Y eso Después me fui a vivir Con otra tía Y esa tía Se fue Para España Y mi mamá Ese día Que se fue Mi tía Como que Como que Me fue a buscar A la casa De mi tía Y me dijo Como que regresara Yo estaba trabajando En un banco Ya había cumplido Recién Diecinueve Y Me quitó No O mi que una parte Yo estaba en el colegio Y mi Mi prima Tenía un novio mayor Una persona Como mayor Y entonces Le contó Que pues yo estaba En colegio privado Y que mi mamá Me dejó con deuda Y toda esa vaina Y el man Se prestó Como para pagar La deuda Y después de eso Este Cuando pagó La deuda Del colegio Todo lo que faltaba Pues me dijo Que tenía que pagárselo Pero me lo dijo Como entre Solo él y yo ¿Me entienden? No estaba mi prima Y como Yo no sabía De no sacar el dinero Tenía un estado depresivo No tenía donde vivir Ni nada Esa vaina Entonces Yo accedí Yo quedé en embarazo Y yo no sabía Que estaba embarazada Y resulta Que él Me dijo Usted está embarazada Y yo le dije ¿Yo embarazada? Y me dijo Sí Y me llevó a un motel Y me llevó Una prueba Y me dijo Porque yo Cuando las mujeres Están embarazadas Yo les cojo odio Y entonces Y me hice la prueba Y salió positiva Y resulta que Se puso muy agresivo Y me dijo Que yo tenía Que abortar Y yo le dije En ese momento Que no Pero yo fui tan cobarde Que le tenía más miedo A mi mamá Que me fuera a golpear Por estar embarazada Y accedí al aborto Bueno Bueno Entonces ahí Sigo con la otra parte De que cuando Cuando regreso Mi mamá me dice Que regreso a la casa Regreso Y no duré Pero ni el mes Y cuando me pagaron Me cogió todo el dinero Yo estaba estudiando Y trabajando Y me cogió todo el dinero Y me corrió de la casa Dijo que me llevara mis cosas En bolsas negras Y tuve que hacer eso Y cuando estaba en la casa De una amiga y vecina Este llamó a esta persona Que le digo yo Lo del aborto Y le dijo Venga por ella Que se la regalo Pues el otro fue Fue por mí Y me dijo Ay que tu mamá Me llamó para decirme Que me la regalaba Se la regalaron Yo soy testigo Y entonces Y después de eso pues Me llevó a vivir Como un cuarto Que era como subterráneo Pero él estaba casado Andaba con mi prima Tenía otra loca Y entonces yo seguía trabajando Y estudiando Haciendo mi vida Pero era una vaina Que tenía que recibir ese man Solo para hacer su vaina Pues Este A los 20 años Ya me fui de eso Y quería puro cumplir 21 Para puro irme del país Y entonces cuando cumplí 21 Fue cuando me fui a vivir a Panamá Y mi mamá no me habla Ni nada de eso Y era una vaina Que cuando me hablaba Solo era como para pedir dinero Y solo pedía como Mínimo de mil dólares Para arriba Muy exigente Y entonces Y tenía Llega un punto Como que Me cansé de eso Y corté ese cordón umbilical Con ella Pues Por esa Por esa cuestión Porque también quería Que me hiciera como responsable De mi hermano Y yo no soy el papá del niño Pues Y entonces Y todo eso pues Y he empezado a tener Inseguridades Hacia mí De mi persona Desde que Este Nico Conoció una persona En el 2018 Y me fue infiel Y cuando Yo tuve la niña Yo estaba Yo quedé bien O sea Delgada O sea Tenía como el cuerpo Espectacular Después de 10 días De haber tenido la niña Espectacular Un costal con huesos Sí Un costal con huesos Muy bonito Porque eso es un costal con huesos Sí Pero me gustaba Ah bueno Pero ese costal con huesos Cambia con el tiempo Sí pero ese cambio No me gustó Porque Después Empecé a tener como ansiedad Después de eso Inseguridades Empecé a verme Defectos Que no 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 tenía O no veía Este Empecé a subir Subir de peso Empecé A verme Fea Empecé No arreglarme Como antes Así Antes yo tenía Los dientes horribles No como ahora Que se me ve la sonrisa Colgate Y yo tenía Mucha seguridad En mí misma Me sentía espectacular Y ahora Y ahora no Es como Como que no soy yo Soy otra Y Quiero volver a ser yo Y no me gustó Ahora mismo Me sentía mal Me sentía mal Que le hablaba A la gente Mal de mí Cuando yo nunca Hice eso Con él Y cuando la familia De él Lo dejó De un lado Yo siempre estuve Con él Y cuando yo lo necesito Cuando nació La niña Sentí que Porque me Me dejó sola Y en cambio Se puso agresivo Serbalmente Era una persona Desconocida Es que era desconocida Dígame la verdad ¿Usted antes de conocer A Nicolás Lo conocía? No ¿Un desconocido? Sí Y bueno Él dejó Él Quise divorciarme Y sintió Como que era En serio La cosa Y él No quería Y Me pidió perdón Pero Nunca Al inicio No lo sentía real Y después decidí Perdonarme Pero siento Vergüenza De haber hecho eso Como parece Que me parece a mí Que soy como El alma De todo el mundo Y ahora que estoy estudiando Como la ley de atracción Aprendí como a manejar Mejor mis energías Mi mente Y todo eso Y logré perder Mucho peso Y Hasta ahí Pensé que mi suero Me comprara La enciclopedia Utilizando la ley De la atracción Como que no Si no hay aceptación Nada te va a llenar Si no te aceptas Como eres No Yo le estoy diciendo Los libros En enciclopedias Sí Este Ninguna enciclopedia Te va a hacer feliz No Yo sé que eso No me va a hacer feliz Yo quiero Sentirme feliz Conmigo misma Felicidad interior Porque eso Semana al exterior Yo lo sé Yo quiero sentirme Conforme Conmigo misma Feliz Esa alegría Usted sabe Que solo uno La tiene O sea Como Yo Como antes Pero no como antes En el sentido de mejor ¿Me entiendes? Quiero sentirme Mejor que antes Como un nuevo renacer Listo Dígame Entonces vamos a empezar A ver qué pasa Ya Empecemos Hago una pausa En la película Cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio Preparatorio Comprobatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno Hasta cinco Piensa en ese momento De tu vida Cualquiera Niña o grande Triste o con miedo Y me lo dices Uno Dos Permítele a tu espíritu Que se manifieste Mientras ese cuerpo Permanece ahí en la cama Es un cuerpo Es solo un estuche Tú eres espíritu Permítele a tu espíritu Que se manifieste Pregúntale En qué momento De tu vida actual O anterior Se originó El temor A las alturas Que se manifieste 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 ¿Si era de día o de noche? ¿Si estaba sola o con alguien? Ahora voy a contar de uno a cinco y me dices eso que estás pensando, imaginando o sintiendo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, cuatro, siete, cuatro, siete, 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 ocho siete. ¿Por qué grabando ese Alzheimer? Muy bien. lo veo y ahí en todo eso blanco cómo te sientes en paz ahora que estás allí en tu esencia en la luz ¿qué consejo le quieres enviar a Yuri en la vida actual? ahora que estás allí permítele a tu prima, Doris, que se exprese Doris, te saludo y te hago dos preguntas que acostumbro ¿tu prima Yuri es fea o es linda? dígaselo a ella le gusta escucharlo ¿y es una linda inteligente o tonta? dígaselo también háblale a tu prima aconsejala porque ella ha estado triste tú que ya sabes lo de tu prima tú que ya pasaste por aquí la puedes aconsejar siempre le he dicho que se relaje relájate que no le pare bola no pares bolas yo voy a leer lo que escribí con tu prima a ver tú que le dices de cada punto tenía temor a las alturas ¿eso es de la vida actual o una vida anterior? ¿se lo quitas ese temor? ¿le cambias a las neuronas a tu prima lo que haya que cambiarle? es fácil son conexiones de neuronas tú él mueve le da lo que tengas que mover y quítale por completo ese temor cambia las conexiones que tengas que modificar retira lo que haya que retirar que tu prima ni siquiera se acuerde que tenía temor a las alturas bórrale eso de allá bien, voy a probar Yuri, vamos a hacer una prueba imagina que estás viendo televisión y estás mostrando unas cosas altas ¿qué sientes? listo Doris, prueba superada vamos al punto siguiente tu prima tenía temor a hablar a costales con huesos que se movían dicho de otra manera a personas ¿le quitas ese temor que tenía hablarle a costales con huesos que se mueven? ella lo hace bien ah, entonces dile que ella lo hace bien yo se lo dije ah, bueno entonces vamos al punto siguiente tu prima quiere leer en público en voz alta ¿a quiénes? a esos costales costales con huesos que se mueven me da vergüenza ¿ah? me da vergüenza ¿y vergüenza de qué? no son costales con huesos y cuando llegan al cementerio no se pudren y le salen gusanos a esos costales con huesos sí entonces le quitas ese temor que tenía sí quítaselo todo completo punto siguiente tu prima había desarrollado una cierta alergia a los marisquitos ¿qué le ocasionó esa alergia a tu prima? tristeza ¿me repites Doris que no escuché bien? tristeza fue la tristeza que la somatizó con los mariscos pues hay que retirarle esa tristeza a tu prima que la ponía triste claro está que yo sé que tiene muchos motivos para estar triste o sea aquí no vamos a hacer ninguna adivinanza Doris porque usted ya sabemos que su primita sí tenía motivos para estar triste lo que hay que retirar es la somatización que ella hizo con los mariscos quitarle a tu primita todas las tristezas que tenía ahora lo que se lo quito igual en las neuronas esas tristezas ya son recuerdos son tristezas viejas ahí no hay ninguna tristeza que uno diga que es nueva no, son viejas eso está en las redes neuronales que se siente sola en Chile soledad y tú Doris sabes que tienes razón tu prima ha estado con mucha gente pero en realidad ha estado sola tiene mucho tiempo Doris tienes que ir a la casa eso Doris tu prima ha llorado esa tristeza o no o la tiene reprimida no entonces que la llore yo tomo jugo mientras tu primita llore esa tristeza que la saque que la saque toda que no deje nada llore Ahora ese espacio donde estaba la tristeza, llénárselo con cosas lindas, bonitas, felices, positivas. Le puedes poner a Elieta. Le puedes poner un cielo azul lleno de nubes blancas. Le puedes poner unos ríos. Bastantes estrellas. Ponle cosas bonitas donde antes estaban las tristezas. Bien, vamos al punto siguiente. Tu primita tenía anemia. Falta de hierro. ¿Consideras que con el hierro que ya se ha tomado en esas pastillas es suficiente? No, 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 no es anemia ahí. No creo que es anemia, no se anemia. Doris, ¿qué dijiste que no entendió bien? Ella cree que es anemia. Ah, ella cree. No, no, entonces quítale esa creencia y corrígelelo el hierro. Es falta de energía. Es simplemente falta de energía. Entonces, ponle bastante energía. Como quien está conectando el celular al cargador, conecta a tu primita al cargador. Que quede full de energía. Llena. Hasta que el cargador indique que ya tiene carga full. Cl pendente de la cargador. Enersele. Oh. Solamente la protección. Siguiente Tenía vértigo ¿Qué estaba causando eso en tu prima? Era lo mismo Era lo mismo Entonces, ¿le retiras el vértigo? Fuera, retirado Tenía dermatitis ¿Le aplicas el bálsamo mágico, corrector, lubricante, humectante a todo ese costal de piel de tu prima? ¿Qué estaba somatizando? Tristeza, estrés Listo Entonces, retira Quítale todo lo que estaba somatizando Y aplícale el bálsamo mágico sanador Que quede más embalsamada que faraón egipcio Que a partir de hoy sienta que tiene temporalmente, porque eso es temporal, la piel de costal de huesos más bonita Listo ¿La rosácea era lo mismo? Sí Es por la inflamación del COVID ¿Te has retirado también? Sí Listo Tenía alergia cuando rosaba algunas plantas verdes ¿Se las retiras también? Ella le consume la energía de las plantas Doris, repite que no captó bien el sonido de los audífonos Ella le consume la energía de las plantas Ah, listo, listo Ella tomaba energía de las plantas Sí, se morían Se morían Sí, sí Listo, entonces, ¿corregido eso ya también? ¿Que no le dé algece? Que eso quede bien Que ella pueda tocar las plantas sin causarle daño a las plantas Ni ella tampoco Armoniza lo que haya que armonizar Sí Ahí, pregunta Bueno Ella tenía cierta mala Pues no era mucho Relación con la comida ¿Le corriges eso para que a partir de hoy sean buenas amigas? Sí Sí Listo, corrigido Anteriormente tenía algunos ataques de pánico ¿Qué estaba causando eso? ¿Qué estaba paniqueando a tu prima? Antiedad ¿Qué? Antiedad, tristeza Ah, o sea, volvemos a lo mismo O sea, retirar eso Entonces retirarla Ahora la boca Mira a ver qué es lo que tu prima quiere Y se lo corriges Usted sabe que su prima es vanidosa Usted la conoce más que yo Ah, entonces corrija lo que le pueda corregir Ah, entonces corrija lo que le pueda corregir A sentirse movilito Listo Y ella quiere también tener las rodillas Eh, como de futbolista Sin hinchar Entonces organicele esas rodillas Y quiten el dolor que ella tenía en la espalda y el cuello Eso ya Eso ya Era el estrés Listo Era el estrés Preocupado Bueno, hay otra cosa que ella tiene por allá abajo Lo que llamamos en la cola Algo así como Roy de Semo De una abuelita Eso, entonces corrigele lo que le puedas corregir ¿El acné también se lo vas a corregir? Ya no tiene mucho Ah, bueno Antes sí tenía mucho Listo Cuando vivía en Honduras tenía mucho Ella siente que quiere que a partir de hoy Estudiar sin tomar eso como un castigo Ella quiere tomar a partir de hoy el estudio como un premio Quiere disfrutarlo Exacto Porque ella quiere Speak English very well And say to other people Where are you from? Are you happy? You like me? Ok Súbele bien alto la autoestima Ella me dijo que Se me olvidó hasta dónde Hasta el cielo más arriba Creo que hasta el infinito me dijo Y más allá Bueno, tú vas a hacerle más allá del infinito la autoestima Y que a partir de hoy Chile Le guste Le guste Usted verá qué hace con su prima Creo que Tiene que viajar a un plazo Bueno Hay que sacar del corazón De tu primita La rabia Los enojos Que a partir de hoy Le hablen de la suegra O se la muestren una foto Y a ver No sé por qué Pero ya me cae Está bien esta vieja Listo Ahora Hacer lo mismo Con el suegro de ella Hasta el cielo Dice que sí Que haga lo mismo No, no No quiero Doris ¿Qué hacemos ahí? Vea Doris Se me ocurre Como usted Haya en la mente De su prima Haya en el neurona Usted puede hacer los cambios Que quiera Que cuando tu primita Vea al suegro Haga de cuenta Que está viendo Al arcángel San Rafael Con alas grandes Así Lleno de plumas Por todo el cuerpo Y se hagamos A ver qué cara Hace tu prima Cámbiala en la neurona Lo que tengas que cambiar Cosa que cuando mire Al suegro Una foto del suegro El arcángel San Rafael Con alas grandes Y lleno de plumas Por todo el cuerpo Me dice que Que decae mal Porque Juega con los sentimientos Del líder Y llega a la casa Como político En campaña Que promete Y promete Y no Y que ilusiona a mí Y que ella Siente eso Porque ella Es pequeña Y se ha solucionado Listo Entonces ya se ha solucionado Lo del suegrito Doris Listo Vamos al punto siguiente Anteriormente No me gustaba Pero ya como que Me miro al espejo Y me veo espectacular Entonces Cámbiala en la neurona Eso O le cambias el espejo Cosa que tu primita Se vea bien Se guste Se vea atractiva Claro está Que eso es temporal Porque ese Forro con huesos Lo tiene que devolver Dentro de 56 años Porque ella es espíritu de luz Ella tiene que regresar Otra vez a la luz Ella Cuando Como que se ve Ella O sea Pero vamos a cambiar Eso Cambian lo que le tengas Que cambiarán las neuronas Están poniéndolo en la imagen Así como Como ella le gusta Listo Yuri Imagina que está frente A un gran espejo Preferiblemente desnuda Y de cuerpo completo Observa esa imagen Y dime como te parece No me gusta mi abdomen Doris Las donas Corrígel eso Ella dijo Es que las donas Yo no sé que es eso Pero se lo corriges El abdomen Ah bueno El abdomen Entonces mira A ver que abdomen Le pones El de una hormiga O el de una lagartija Bien Póngale otro abdomen A ver si le gusta Plano Y lo tiene Y lo tiene plano Póngale un abdomen Que le dure 56 años Y que le guste Porque dentro de 56 Ya tiene que entregar Ese costal con huesos Me dice que no Con la familia Vivimos más de 100 No, no Son 56 Doris Para que vamos a discutir algo Es que lo dice Porque Magena Vivió 110 Ah pues imagina Pero tu prima Llega hasta los 90 Ya más de 90 Para que Doris No, no Organicenle eso Para 56 años Listo Estoy mirando Que más falta Las vergüenzas Que haya tenido Tu primita Quitaselas Eso ya pasó Ah ya sé Bueno Doris A mi me prometieron Una cosa Pregúntale al maestro Que si ya me la va a decir Porque ya terminamos No sé No sé Yo ahorita con alguien Pero no sé Dice que La mamá Que no mencionó La mamá ¿Qué me quiere decir? ¿La mamá? Sí, no sé Yo estoy esperando El mensaje Que me está dando Tu maestro Porque prometió Que al terminar Ah Ah sí Falta la mamá De Yuri Tienes toda la razón Doris Tienes toda la razón Nos faltaba eso Sanar la relación Con la mamá La mamá Es tu tía Mi prima Ah bueno Entonces falta Faltaba eso Tienes toda la razón Yuri es prima segunda Listo Entonces sana esa relación Doris Es que Yuri me dice Que quiere que Se hable con la mamá ¿Qué quiere qué? Que se hable con la mamá Listo Aceptada Yuri Permítale a Deima Que se exprese A través de tu mente Quiero hablar con ella Deima Te saludo Y te hago Las dos preguntas Que acostumbro ¿Tu hija es fea O es linda? Linda ¿Inteligente o tonta? Inteligente Listo Entonces te sientes Orgullosa de tu hija Mucho ¿Alguna vez Has abrazado a tu hija? ¿Cuántos abrazos Ofreces hoy Para reparar La falta de abrazos En la niñez? Negociemos ¿Cuántos ofreces? No sé ¿Le parece bien cinco? Cinco El cielo está diciendo que sí Entonces acepta cinco Déle pues cinco Pero no abracitos Abracitos lo de yo Abrazotes cariñosos Y El cielo está diciendo que sí Empiello ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Listo Doris! Haz un examen bien completo de tu prima para darnos cuenta si falta algo por retirar. Como que me termine de perdonar al esposo. ¡Ah! ¡Listo! Ayúdanos con eso Doris. Que perdone también al esposo. ¿Algo Mar Doris? ¿Ya tu prima está lista para regresar y comenzar ahora mismo la segunda fase de su vida? ¿Los 56 que le faltan? Falta algo, pero no sé qué. Bueno, vamos a buscarlo Doris. Yuri busca por todas partes porque Doris dice que falta algo por sacar. Parece que... Por favor, por. ¡Ah! ¡Listo! Tienes toda la razón Doris. Yuri, pregúntale al primer bebé si va a ser niño o niña. ¿Cómo se hubiera querido llamar? Pregúntale al primer bebé si te perdonó por lo que hiciste. ¡Listo! Entonces abrázala para que siga su camino en la luz. Despídete. Pregúntale al segundo bebé si va a ser niño o niña. ¿Cómo se hubiera querido llamar? Pregúntale si te perdonó. Sí. Muy bien. Entonces abrázala y te despides para que siga su camino. Adiós. Vete en paz. Doris, vuelve a examinar a tu prima para saber si ya... Falta uno. Falta uno. Listo. Pregúntale si va a ser niño o niña. Niño. ¿Cómo se hubiera querido llamar? Sí. Sí. Pregúntale si te perdonó. No fue mi culpa. Sabe que no fue tu culpa. Listo. Entonces abrázala y te despides para que siga su camino. Adiós. Adiós. Doris, vuelve a examinar otra vez todo el cuerpo energético de tu prima para saber si ya está lista. Bueno, Doris, ya que tu prima está lista, ¿te encargas tú de despertarla bien feliz, bien contenta, bien positiva, vida nueva a partir de hoy? ¿Qué falta el mensaje? ¿Falta el mensaje? ¿Falta qué? ¿Un mensaje? ¿Repite más fuerte? Un mensaje. Ah, falta el mensaje, falta el mensaje que está prometido, sí. Esto no es casualidad. Repite lo más fuerte para escucharte mejor. Esto no es casualidad. Lo de nosotros. Ajá. Tú sabes. Yo hice que ella te busca. Ajá. Para que le ayudaras. Ajá. Para que me escuche. Para guiarla mejor energéticamente. Ajá. Ajá. Él tiene muchos dones, pero de pequeña como la trataba muy mal, muy mal, profesora, familia, pero yo le decía, no permití que su mente se lo creyera. Siempre protegí su mente. Ajá. Sí. ¿En alguna vida pasada tú estuviste con ella? No. Soy ella. ¿Me repites? Soy ella. Ah, listo, ya. Soy ella. Soy ella. Ya. ¿Qué tenías que aprender en esta vida material? En la de ahora? Ayudar a las personas energéticamente. Ayudarlos, a guiarlos. Y que entiendan que no todo es material, todo contrario, todo es energía. Lo material, pues, lo atrae, pero es importante lo interno. Lo demás, lo demás, es muy simple, primero hay que sanar lo interno, es importante, lo interno, la mente, el corazón, el espíritu, el alma, la energía. ¿Ya, Doris, tu prima está lista para regresar? Sí, sí. 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 Entonces te encargas tú de despertarla bien feliz, bien contenta, bien positiva. Sí, oyes. Sí. 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 Listo, entonces proceda a despertarla aprovechando que el cielo está celebrando este momento. Un saludo. Sí. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video